Todo es una falsa, ¿no? De verdad creo que no hay muchas vueltas que darle, ¿no? Yo no sé cuál será su gestión, además no la conozco, no me parece que haya sido brillante. Pero esto solo... Eso lo descalifica. Lo descalifica, exacto. De verdad que lo descalifique, lo lamentamos, pero esta moción la vamos a impulsar. Yo creo que varios parlamentarios van a firmar. El miércoles deben dar cuenta y la otra semana debe estar en pleno Congreso y explicando. Y creo que por el bien del país, por el bien del gobierno, yo creo que el ministro debe irse a su casa y no comprometer al resto del ministro, que supuestamente, como se anuncia, debe haber un relevo, pero es natural. Pero por esa causa, yo creo que el ministro debería tener la idea de avanzar. Eso de que estén en el mismo saco tampoco está bien, ¿no? Exactamente. Antes de terminar, Javier, quería preguntarte tu impresión sobre el afer Aurelio Pastor. Bueno, aquí hay dos temas. Además, nosotros hemos tomado una decisión el mismo día que se presentaron los hechos. Consideramos que Aurelio ya no es funcionario público, pero es un alto dirigente del partido. Y si está en cuestión su función como profesional libre, que como abogado, y por las versiones, lo que se ha escuchado del audio, de un alarde de algunos conocidos que tenía en el Jurado Nacional, y eso en materia de una investigación, y hay un fiscal que investigue, y en tanto de esa no haya un pronunciamiento, se le ha suspendido en la dirección nacional del partido. Pero hay algo que no hay que olvidar, además, Beto, y esto no quiere de ninguna manera proteger ni justificar a Aurelio. Aquí se trata de una interceptación ilegal de un delito que comete una funcionaria pública también, una alcaldesa. O sea, aquí no estamos, también, estamos ante un hecho ilícito, perpetrado por una funcionaria, por una alcaldesa, que cumplió función pública, y no pasa nada. Entonces, yo espero que con esa misma prontitud con que el procurador ha actuado para que se investigue a Aurelio Pastor, también se pueda, de una vez, cerrar este capítulo oprobioso para un sistema democrático donde el chuponeo, la interceptación ilegal, el violentar las comunicaciones privadas, puedan ser actos convalidados supuestamente por el interés público. En ese sentido, nosotros, en el caso de Aurelio, hay una investigación, tengo entendido que hasta una comisión parlamentaria lo ha citado, y nos parece absolutamente bien que lo aclare, que lo aclare, pero también el tema de la alcaldesa es un tema también muy recurrente, muy importante, que también las autoridades públicas tienen que conocer y verlo. Hablando de alcaldesas, Marisol, se ha establecido que detrás del recojo de firmas para pedir la revocatoria de Susana Villarán está la figura del pastor evangélico José Linares Cerón, director de Ciprofam, una organización que todavía no se conoce en su totalidad, y este señor, que está evidentemente atrás de esta iniciativa, ha sido denunciado en Estados Unidos como investigador de crímenes de odio. Tú ya tenías noticia de su existencia, cuéntanos cómo. Bueno, yo conozco a esa señora a propósito del respaldo a una norma que promueve Carlos Bruss sobre crímenes de odio, pero en realidad ni siquiera es sobre crímenes de odio, es sobre que la sanción sea más grave, o agravar una pena, cuando hay una consecuencia por un crimen de odio. O sea, no es el solo discurso que es lo que se sanciona en todo el mundo, es el que ese discurso se materialice en un acto concreto por razones de lo que fue, en general, la oposición de ese señor, que es un fundamentalista, es por razones sexuales, ¿no? Pero ciertamente él ya tiene una denuncia sobre este tema, porque en un discurso uno de sus cieles mató o intentó matar a una persona por este discurso. Me parece que es un fundamentalista, que es un hombre que está confundiendo su discurso. Yo respeto las posiciones religiosas de cada quien, y tengo las mías, por supuesto, pero creo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Me parece muy preocupante, muy grave, que este hombre está ingresando a la política. Su crítica fue al interior de mi partido, entró a las redes del partido a criticarme y a cuestionar mi social cristianismo. ¿A criticarte o amenazarte? Bueno, en realidad, la gente con la que él está es penoso, porque son chicos de 18, 19, 20 años que tienen un discurso a lo skin hate que no le hace bien al Perú. ¿Cucux Klan? Sí, un Cucux Klan que debiera ser mucho más tolerante. Entonces, en realidad, que él esté detrás no le hace ningún favor a nadie, ni a la revocatoria, ni al sí, ni al no, ni al país. Yo creo que este señor debiera de ser investigado. Además, hasta donde sé, los pastores evangélicos no tienen respecto de él la mejor opinión. En todo caso, yo no le tengo miedo a este tipo de gente. La próxima vez que se acerque más de tres metros a mí lo denunciaré penalmente. Porque lo que no se puede es vivir asustando a la gente, ni dañándola, ni dañando su honor, porque piensa distinto. Yo creo que ninguna persona puede ser perseguida en razón de lo que es, independientemente de que lo entendamos, de que nos guste y de que no nos guste. Así que, me parece, lo vi cuando lo vi en las entrevistas en las que ha salido ahora, me di cuenta que el pobre era, pues, defendía un discurso de la época de la Santa Inquisición. Me hace muy lindo, en realidad, enfrentar ideológicamente a este hombre, aunque creo que lo que necesita es apoyo psicológico largamente. Vamos a invitarlo e invitarlo. ¿Qué te parece? Ah, pero por favor. No sé, la verdad, si valdría la pena. Yo creo que deberías invitarlo a él y a algún psiquiatra. Pero, en realidad, esa es tu decisión. Yo no... Al psiquiatra Gali, lo vamos a invitar. Sí, no, no. No se puede discutir con una persona que es fundamentalista, ¿no? No se puede. No le hace bien al discurso. No le hace bien a la política. Yo creo que hay que discrepar... Siempre se agarran del nombre de la familia, ¿no? Mira, en nombre de la familia... O sea, si él es el abanderado de la familia, qué miedo, ¿no? Hay que ser todos lobos esteparios. En realidad, en realidad. Última cosa, ahora sí. ¿Qué te pareció lo que dijo la ministra Jara sobre la adopción? Yo, sin eso, siendo absolutamente respetuosa de la opción sexual de cada quien, creo que la adopción es un tema con el cual yo no estaría de acuerdo. Y creo que no es un discurso contradictorio. Yo sí creo que las parejas homosexuales tienen todo el derecho a casarse, a que el Estado... Bueno, a casarse, ¿no? A casarse es bastante moderno. A que haya una unión de hecho y que haya una protección de parte del Estado, una unión civil, porque ya la de hecho, en realidad... Que haya una protección de parte del Estado, un hecho cierto, una realidad. Y es que dos personas del mismo sexo se pueden amar y pueden haber vivido juntos y haber compartido una vida y haber hecho negocios juntos. En eso, yo sí creo que el Estado debe cumplir un rol de protección. Pero de ahí a adaptar, tengo mis reparos, en realidad. ¿Tienes tus reparos o estás en contra? No, tengo mis reparos. No, no... Es que lo que pasa es que también me parece terrible que una persona que pueda tener un hogar se le prive de por temores, ¿no? No estoy en contra, abiertamente. Pero sí tengo mis reparos. Yo creo que nuestra sociedad, Beto, todavía está trabajando, trabajando en sí misma para ser conscientes de los derechos que tienen los demás de pensar distinto. No estoy pensando tanto en la... Estoy pensando en el niño, ¿no? Socialmente, si tú me hubieras dicho hace 20 años, Marisol, tú eres homosexual, ¿qué harías hecho? Me habría ido del Perú. Porque no habría sometido a mi familia hace 20 años, hace 25. Hoy día seguramente pelearía porque se respetaran mis derechos. Pero el país está pasando por un proceso de evolución lento, todavía doloroso. Pero digamos que... Si partimos del hecho de que todos tenemos los mismos derechos, no le puedes decir a una comunidad, bueno, vete del Perú, ¿no? No, 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 no. Yo no me... Pero a ver... No te gusta, Beti. No me hubiera ido feliz, ¿ah? No me hubiera ido feliz. No te estoy diciendo que me hubiera ido porque crea que es lo que corresponde. Me hubiera ido porque hace 20 o 25 años era muy difícil. Yo tengo grandes amigos, entrañables amigos que se quedaron en el Perú y que sufrieron muchísimo. Pero lo mismo podríamos decir de otras minorías, ¿no? De los negros. Pero creo que eso es lo que hay que aplaudir. No le gusta vayanse al África. No, no, no. Yo lo... Yo estoy muy orgullosa de lo que ha logrado la comunidad de hoy en el Perú. Muy orgullosa. Pero ha sido el sufrimiento de muchas... No, ha logrado muchísimo. Voltea 20 años. O sea, voltea la época en la que tú estabas en el colegio y en la época en la que estabas en el colegio. Hace 20 años no estaba en el colegio. Yo tampoco. Gracias. Ahora que el resto tampoco. Pero era muy doloroso. Javier, a favor, en contra. Era muy doloroso. Bueno, yo creo que en este tema ha habido un progreso muy importante. Casi comparto lo que... Es un tema muy discutible y debatible. El tema por el ámbito natural de la adopción. ¿Pero tú estás a favor o estás en contra? Yo la verdad que no lo he exhumado profundamente el tema. ¿Exhumado? ¿Ha muerto? No, no, no. Me refiero... No está enterrado. En sentido figurado. En sentido figurado. Pero yo creo que, como tú dices, aquí hay una contradicción con derechos fundamentales de los ciudadanos. A su opción. O sea, el respeto a su opción y el escenario en el que pueden tener. No necesariamente el ámbito natural, y en el que un niño se puede formar es el de un hombre con una mujer. Yo creo que menos derechos, menos impuestos es lo más justo. Me parece. Yo creo que hay que conquistar. Un impuesto menos. Mira, yo creo de verdad, y con eso termino, que hay que conquistar los derechos. Si yo estoy de verdad... Hay un enorme progreso. Hay un enorme progreso. Y creo que en eso tenemos que estar todos juntos. Pero hay que ir dando pasos para que la... Despacito, despacito. No despacito. No despacito. Hay que ir dando pasos sólidos. Yo creo que el reconocimiento, por ejemplo, de la Unión Civil es un paso que tenemos que dar. Se discutió en campaña, fue un tema... Pero ¿qué hay que dar? Este tema, Beto, es un tema progresivo. De verdad. Mira, antes había, por ejemplo, hasta el Código Civil del año 36, por ejemplo, había... El Código hablaba de hijos matrimoniales y a hijos extramatrimoniales. Ilegítimos. Entonces, se les consideraba como una condición secundaria. Entonces, luego la Constitución del 79 corrigió ese tema y le dio el mismo estatus. Yo creo que es un tema progresivo en el que, como bien lo ha dicho Marisol, estas minorías han alcanzado, progresivamente van alcanzando el reconocimiento de derechos que son derechos fundamentales, derechos humanos. Y este es un tema discutible que se tendrá que ver en el ámbito de ese escenario, y se tendrá que ver, obviamente, la dimensión de los derechos del menor. Pero no solamente reconocimientos en la norma, porque eso es fácil. Reconocimientos en la sociedad. Que eso es lo difícil. O sea, lo difícil... El proceso ha sido difícil no tanto por la ley. El proceso ha sido difícil por la aceptación en la universidad, por la aceptación en el desarrollo profesional, porque podamos entender que somos una sociedad libre donde cada quien pueda hacer, mientras respete los derechos de los demás, lo que quiera, y que en esa medida tenemos el deber como estado de proteger. Yo creo que eso lo ha logrado la sociedad peruana. O sea, la sociedad peruana de hoy no es la sociedad peruana de los 80. En términos, por ejemplo, derechos de la mujer, claramente, en la época en la que mi padre estudió medicina, que eran bastante más de los 80, eran tres mujeres. Hoy día, la mitad de un saludo son mujeres y la mitad son hombres. Hoy día, una persona que es homosexual puede hacer su vida perfectamente bien y contraer tener una relación... No, la mayoría... ¿En el Congreso cuántos hay fuera del clóset? Entiendo que ninguno. En el gabinete ministerial, ninguno. En la selección de fútbol, ninguno. En la selección de vóley, ninguno. Pero esas son cobardías que se van conquistando, Beto. Sí, por eso no estamos listos. Pero hay que prepararnos, ¿no? Hay que prepararnos. Y este tipo de preguntas así, que te dejan... Siempre son buenas, porque te obligan a decir algo que probablemente no sea recibido en aplausos. En la alianza, por el gran cambio, ¿cuántos gays hay? Conozco a varios, pero son ellos quienes tienen el derecho de decirlo o no. Y en el APRA no tenemos tiempo. No, en el APRA abajo. Nos vamos a un corte. Gracias por venir. Ya volvemos.